Hola, hola, mi nombre es Sara Cortés Segovia y les quiero comentar que estamos trabajando en el edificio Rotterdam. Tenemos muy pocos departamentos a la venta, solamente nos está quedando departamentos de uno y dos dormitorios. Los departamentos de tres dormitorios, todo reservado, ha sido éxito de venta. No te quedes sin reservar tu departamento. Te esperamos aquí, en sala de venta, y después visita Piloto, agendada los fines de semana. ¿Qué te parece? Te espero. ¡Chao, chao!